Como les decía antes de irnos a publicidad, llega a él al que hay que cantarle algo. Comenzamos ya con la sección Rainbow, con ese punto, R punto. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseo, Santiago, que también es tu santo! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Felicidades, Santi! ¡Qué emocionante! Es la primera que me lo dicen. ¿Ah, sí? Sí, claro. Todavía me queda mucho día. Claro. Así que espero que por lo menos tres más me lo digan. Sobre todo uno. Felicitación de cumpleaños y de santo, y no sé si de aniversario, porque Santiago Rubio está enamorado. Señoras y señores, Santiago Rubio está enamorado de la persona más maravillosa que he conocido desde hace mucho tiempo. Es la verdad. Es súper maravilloso. Y además, aparte de que sea guapo y tenga un cuerpazo increíble, pero me trata con mucho cariño y es maravilloso, sí. Hay que ver que la semana pasada me dice Santiago, no sé qué de mi novio. Y digo, ¿cómo? ¿Que tienes novio que llevaba no sé cuántos meses diciendo que no tenía pareja? Que buscaba y que quería. Y le digo, ¿pero cuánto tiempo llevabas? Y me dice, un mes. O sea, un mes que no me lo has contado. Un mes y una semana ya. Sí, porque yo quería hacer algo firme. Yo no puedo coger y decir, tengo un novio porque acabo de ver a una persona. Yo tengo novio. Fíjate que al mes todavía no es nada seguro, pero yo estoy confiado en que esto llegue más lejos. Pero más que nada porque, aparte de que lo necesito, necesito a alguien que me controle un poquito. Que te ponga los filtros de los que hablábamos el otro día, límites con Laura López. Eso. Filtros, querida. ¿Sabéis lo que me decía Rosana el otro día? Este chico ha utilizado todos los filtros que había del mundo mundial. No te he dicho eso, no me echas exagerado. Te dije, esa foto tiene filtros. Tiene filtros. ¿Y después qué tuviste que decir en directo a él mismo? Que lo conocía en persona y que no tenía ningún filtro. Que lo es que me dice Santiago. Tiene cincuenta y pico años, ¿no, Richard? Cincuenta y cinco. Y no tenía ni una arruga. Y digo, ¿ha utilizado filtros? No, no, es que cuando lo vi en persona no tenía ni una arruga. Es que es así. Como yo tenía prisa por irme, porque me iba de fin de semana, no le pregunté qué come, Richard. No, bueno, hace mucho ejercicio. Yo también. Y es verdad que come muy sano. Yo también. Pero aparte viene de una tierra que todos son bellos. Quiero decir, él es venezolano y sabes que las mises han salido todas de ahí. Bueno, pero es así que llevan filtros y retoques. Sí, digo, sí. Pero no, no, él no tiene retoques, pero sí que es un tío muy sano y le gusta mucho comer sano. Es anticuario. Es verdad que muchos latinos tienen... Ahora vamos con la de anticuario. Es verdad que muchos latinos tienen una piel excepcional. Hablamos de, por ejemplo, las colombianas o colombianos que tienen unas pieles que no tienen ni una arruga. Venezolanos, no las mises que han pasado por todo tipo de bisturis. No, que de niñas ya las enseñan a que pasan por bisturis para ser mises. Sí, sí, sí. Es una salida laboral. He visto muchos documentales de eso. Dice, le digo, ¿a qué se dedica? Dice, es anticuario. ¿No ves que le gustó yo? ¿Qué le van las antigüedades? Pues ya está. Pero es la verdad. No, yo creo que, bueno, ha habido feeling y ya está. Yo estoy muy feliz. Ahora está en Madrid. Hablamos cada día y, bueno, esperemos que el futuro sea lo que yo espero. Sea morenito como él. Sí. Morenito del sol, no es morenito de mulato, es que está moreno. Sí, sí. Pero que, bueno, y él tiene también tintes un poquito más morenos, ¿no? Claro, o sea, ¿tendrá antepasados negros? Sí, sí, sí. Bueno, tiene gente dentro de su familia, son seis, que son unos más blanquitos y otros más morenitos. ¿Es hermanos? Sí. ¿En el medio? En el medio, sí. ¿Café con leche? Sí, no es negrito, no es mulato, pero sí tiene un tono de piel morena que cuando se pone al sol, pues bueno, eso es un escandalazo. Pero es un cielo, que es lo importante para mí. Santiago, ¿has sentido la mirada de odiarte de las mujeres estos días cuando te has pasado por Torremolinos con él? He sentido la mirada de los hombres odiándome cuando he paseado con él por Torremolinos. Bueno, eso ya lo daba por hecho, pero el de las mujeres... Hombre, las mujeres, por ejemplo, para que a mi madre le guste es... Ah, pero ya se ha presentado a Manuela. Bueno, yo le he enseñado a mi madre una foto. Mi madre sabe que está pachuchilla y mi madre me dijo que era muy guapo. Y eso es... Pero bueno, ya te digo que fuera de que uno sea más guapo o menos guapo, lo que sea, tu hombre tiene un hijo también que es bastante guapo, se merece un chico tan guapo... Sí, yo. Mi madre. Ah, pensé que decías Richard. Bueno, que hay mucha gente que ha salido del armario tarde y tiene hijos. Sí, sí, no, no, pero él no tiene hijos. Él no ha hecho una vida gay habitual, es decir, él se sorprendió mucho con Torremolinos. ¿Porque en Venezuela como está vista la homosexualidad? Yo creo que como en todos los sitios, Venezuela tampoco es tan reprimido en el tema sexual, pero sí que es verdad que no es como aquí. Tienen un presidente que es bastante fuera de onda, pero bueno, sí, en general. Es bastante fuera de onda en general. Pero que es un... Que bueno que allí siempre hay historias, como en todos los sitios. Y es que en España, incluso en dictadura, también nos lo contábamos, ¿no? No sé. Ya saben ustedes que Santiago a veces nos trae historias generales y otras veces historias particulares. Entonces, yo quiero conocer... Porque él me dijo, nos conocemos hace dos años, pero es una de esas historias que se conocen por Internet. Sí. ¿Dónde lo conociste en Internet y cómo fue ese primer contacto? Lo conocí en una aplicación. ¿De Ligue, directamente? Sí, 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 sí. Y empezamos a hablar mucho y tal, ¿no? Pero yo, tú sabes, cuando es una persona, está tan lejos, aunque estuviese en aquel momento, creo que estaba en Madrid. Pero aunque estuviese ahí... O sea, que él suele viajar a España a menudo. Sí, él viene bastante por motivos laborales y porque a España le gusta. Y tú fíjate que nunca, jamás, se había planteado venir a Torremolinos. Jamás. ¿Eso cuando hablaste la primera vez con él, hace dos años? Y cuando vino ahora. Ah, vale. Él no vino a buscarme a mí. Él vino porque tenía un viaje y dentro de esos viajes, pues bueno, coincidió que era el Praia aquí. Y porque a él, digamos que Torremolinos es una ciudad muy LGTBI, él nunca ha tenido la experiencia de convivir en una ciudad LGTBI. Que le gusta pasar desapercibido, ¿no? Bueno, que le da igual, pero que tampoco es... Que no es vivir una vida gay, ¿no? Por ejemplo, como yo puedo vivirla o como yo que estoy acostumbrado a cuarenta y pico años. Él no era así. Entonces, llegó aquí, recordó que me conocía, me mandó un mensaje, nos vimos y hasta hoy que seguimos... Pero, ¿vino para el Praia? No, él vino porque venía dentro de uno de los planes de viajes que tenía por Europa y demás, que vino para tres meses. Y en este, que no era en principio un sitio donde se iba a quedar, coincidió que estaba el Praia y decidieron quedarse, porque él venía con un amigo de él, pues eso, dando este pequeño tour por Europa. Y decidieron quedarse y estaba yo. Y, ¿cómo fue? O sea, Santiago, hola, soy Richard, ¿te acuerdas de mí? Sí, me manda un mensaje, hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Yo bien? ¿Me recuerdas? Yo no. O sea, ¿hacía cuánto que no hablabas con él? Pues años, no sé, pero bastante. Pero él sí, pero lo visto lo dejé marcado en aquella época y me dice... A fuego, así, no como los caballos. Sí, sí, no sé. Me dice, estoy aquí en Torremolinos, me gustaría verte. No hablamos nada sexual, sino de vernos. Lo vi y en cuanto lo vi ya se me olvidó el mundo. Fue en la parada de taxis. Me dio un abrazo tan grande y tan sentido que me enamoré. ¡Uh! ¿Con un abrazo? Sí, porque nadie te da un abrazo así. Entonces, a ver, siempre decimos me enamoré, pero que fue un abrazo muy sentido y de mucho cariño y tal. Salimos, nos fuimos a tomar una copa. ¿Lloraste en ese abrazo? ¿Es de estos abrazos que son tantos sentimientos que lloras? Sí, por gente, porque no es la ansiedad o el deseo de tener a alguien a tu lado, sino porque tú sientes ese abrazo como que... Esa energía buena, ¿no? Exactamente, buena energía, tú lo has dicho. Buenos sentimientos, no nos habló en absoluto nada sexual durante toda la noche. Estuvimos mucho rato, abrió un par de besos y un par... Pero que no era a saco, ¿sabes? Las aplicaciones son a saco. Tú llegas, quedas, chimpum y ya está, ¿no? Con él no había algo más. Perdona, ¿donde lo conociste es una aplicación de estas de Match? ¿Que tenéis que coincidir en el Match? No, bueno, tú mandas un mensaje y decidís... Yo no sé, no tengo aplicación... Supongo que tendrá Match también, pero no, esto era hablando... ¿Manda su mensaje y se te devuelve mensaje y ya está? Él mandó un mensaje y yo continué y dije, ah, pues me suenas, pero no puedo acoplarlo, ¿no? Vale, y entonces, fuisteis, tomasteis algo y al día siguiente... Hoy me estáis descubriendo todos los secretos. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Y al día siguiente... O dormisteis juntos ya. Es que quiero... No, no, no hemos dormido juntos. Hemos yacido juntos, como se diría, ¿no? Sí, hombre, hemos tenido alguna relación un poco más allá del beso, pero que... Todo con amor. Sí. Y desde el amor. Para mí sí. Para mí el sexo es eso y cuando haces algo con alguien que aparte existe, que no hace falta que haya nada, sino simplemente con tocarse, mirarse... De esto de que con una mirada te lo dices todo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es como un mantra, ¿no? Es que Richard está para eso, para con una mirada comunicarse todo. Yo, la verdad, hablo ahora y parezco un adolescente, pero es que me siento así, me siento muy enamorado. Yo me alegro muchísimo de que te sientas así, de que hayas encontrado una persona tan buena como nos describes. Yo, la verdad, que el momentito que estuvo con nosotros me pareció muy agradable, tanto de la buena energía, que es verdad que desprendía, como físicamente, vamos, de que el chaval es para ponerle un monumento aquí en Torremolinos en la nogadera. Sí, creo que lo van a cambiar por la estatua del turista. De hecho, venía corriendo, o sea, que ya venía sano, y a plena solana, que se le veía que era un tío sano. Sí, sí, venía corriendo, además venía, dice, bueno, estoy aquí en el bajondillo, pero ahora voy para allá, y cuando lo veo, lo veo haciendo... ¿Footing? Footing, sí. Bueno, running ahora le llaman, ¿no? Running, por cierto, hablando de running, mira como hilo. Mira como hilo. Estuvimos... Como Lola Indy. Sabes que Diversport se presentó en los juegos, en los Ego Games de Viena. Sí. Vale, bueno, en running ganaron dos medallas. Ah, estupendo, son los que corren más rápido. Dos medallas de plata. Bueno, no, que ganan los de oro, o sea, corren un poco menos que los que ganan los de oro. Bueno, sí, pero bueno, yo creo que ahí tú sabes que hay enchufes y dicen, ah, y la pierna tuya llegó después. Bueno, el bar este que dicen. Sí. Bueno, pues trajeron ocho medallas, ahí donde los tiene nuestro equipo Diversport de aquí de Torremolinos. Pues fíjate, Santiago, que te tengo que decir, no sabes el tiempo que llevas, ahora te lo voy a decir. Ah, sí. Nos hemos quedado sin tiempo. No puedo hablar más de mí. La semana que viene hablamos de todas estas medallas que ha traído Diversport, ¿vale? Pues sí, porque además, y le han dado un premio a Sara Pérez. Perfecto, pues la semana que viene nos lo cuentas todo, que parece mentira, pero tu nube de amor te ha copado todo el tiempo. De hoy llevas trece minutos hablando de Richard. No, no lo vamos a cortar. Santiago, que pases muy buen día de cumpleaños, que como todo en esta vida con Richard, que es su novio, nos ha dicho que es sorpresa, igual te aparece por la puerta de la casa con un ramo. Nunca se sabe, ojalá, ojalá apareciese. Muchas gracias, Rosana, por estar aquí. Muchas gracias por dedicarme casi toda mi sección a mí. Sé que no merezco estar todo el día repitiendo sobre mí, pero bueno, quiero daros las gracias. Hombre, no, con la de veces que has dicho que quieres tener novio. Ella no quería que a mí dijésemos que está aquí, pero tenemos aquí amable. A la realizadora en la sombra. Se llama la realizadora en la sombra. La realizadora en la sombra. Y bueno, que muchas gracias, que te estoy comiendo tiempo. Venga. Que mañana más tu programa y la semana que viene un trocito más de la mía y hablaremos de las medallas de Diversport. ¡Gracias!